La constitución marca que primero es el agua, potable para el consumo humano, después para el consumo animal, tercero para el consumo agrícola y cuarto para el consumo industrial. Y en Nuevo León se le está dando prioridad por el mal manejo de los recursos del agua. Y en Nuevo León primero se entrepone la industria y la empresa de los ciudadanos de Nuevo León. Creemos que es una total aberración, un mundo bizarro que al pueblo de Nuevo León le manden lodo por las tuberías, le manden mugre en pipas y la industria tenga agua suficiente para embotellarla y venderla al mismo pueblo sediento. ¡Basta! Si no puedes, Samuel, ¡renuncia! Si el gobernador piensa que no estamos organizados, se equivoca. Diferentes colectivos están haciendo el esfuerzo. Y les mandamos un aplauso a los miembros de ese colectivo que lograron el primer amparo contra este abuso del agua. ¡Un aplauso! ¿Quiénes fueron? ¿Vinieron hoy? ¿Vinieron hoy los de ese colectivo? Bueno, aquí estamos. Quiero decirles que no nada más es Panamaya. El día de hoy se presentó este escrito a nombre de este bloque de colectivos que ya lo recibió el gobierno del estado, donde dice donde dice en dentro de las peticiones que se reconsidere de forma inmediata y se dé marcha atrás a los aumentos de las tarifas del agua. Entendemos que hay que cuidar el agua pero la solución no es aumentar tarifas ni inventar impuestos. La solución es un gobierno responsable y que se requisen para el beneficio de los ciudadanos el 40% de las aguas que usan las empresas y la industria en Nuevo León. El 40% no queremos parar la industria pero queremos que el gobernador se ponga las pilas se faje los tanates y vaya con agua y vaya con el presidente y le pida requisar los pozos de aguas de su suelo en un 40% para el uso de consumo humano.